Buenas noches, hoy nos acompaña Eugenio Docelán, él es académico de la UTA pero ahora está a cargo de una oficina de tecnología y licenciamiento y le hemos invitado precisamente para que nos cuente de qué se trata esta nueva entidad dentro de la Universidad de Tarapacá y además porque tiene una importancia bastante relevante si no lo mira en el corto y mediano y largo plazo de nuestra región. Buenas noches, ¿cómo estás Eugenio? Muy buenas noches, la verdad que es un agrado estar aquí en este canal y un poco para contarles a los televidentes de este gran tema de la innovación. En Chile se habla mucho de innovación pero si pensamos nosotros estamos recién partiendo con el tema de la innovación. ¿Cómo fue esto? Porque tú estabas especialista en el ámbito de la agricultura, de la economía y pasar a este ámbito de la innovación, ¿cómo fue este giro dentro de la economía? Sí, bueno, la verdad que yo estuve 17 años como decano de agronomía en la UTA y un día, bueno, el rector Rodríguez en ese momento me dijo oye, ¿por qué no te incorporas al equipo directivo? Porque estamos iniciando, generando una nueva línea en el tema de... es de la investigación aplicada y la investigación aplicada es como la madre de también, con el apoyo por supuesto, la investigación básica de la innovación. Entonces, desde ese momento hemos estado, bueno, yo soy el responsable en la universidad de la coordinación de todos los proyectos FIC que se han estado realizando. y tenemos una serie de nuevas iniciativas que vamos a poder conversar bastante y esto es justamente y se enfoca en lo que es la tercera misión de la universidad. Claro, los televidentes van a pensar, bueno, ¿cuál es la tercera misión? Porque siempre uno piensa, ¿qué es lo que hace la universidad? Hace docencia, ¿no es cierto? Academia, hace, bueno, investigación, posgrado, pero ¿cuál es la tercera misión? Es justamente, la tercera misión tiene que ver con transferencia y eso parte un poco de la relación con el medio externo, pero no solamente la relación en virtud de que nosotros la tiene, la universidad es muy fuerte, mucho tiempo, ¿no es cierto? Relación de tipo cultural a través del coro, de extensión. Esto otro es ciencia aplicada y ciencia intercambiada, si lo pudiéramos decir, con el medio externo, donde participan las empresas, donde participan, ¿no es cierto? Hay un flujo hacia la universidad de las empresas y eso es lo que nosotros queremos reforzar justamente. Siempre se le critica a las universidades, en todos los ámbitos, de que están en una burbuja, ¿no es cierto? Estos un poco aislados de la realidad, en algunos, digamos, en algunas regiones esto es más efectivo, en otras es menos efectivo, pero la verdad que nosotros lo que queremos aquí, en esta región, que es una región que tiene una serie de ventajas comparativas, queremos interactuar mucho más fuertemente con las instituciones del ámbito público, con la empresa del ámbito privado, ofrecer lo que la universidad tiene en sus, digamos, sus cinco escuelas universitarias y sus cinco facultades, más el Instituto de Alta Investigación. ¿En beneficio de qué? De que las empresas conozcan, primero que nada, quiénes somos, a pesar de que, bueno, todo el mundo conoce lo que es la universidad, pero conocerla más íntimamente. ¿Qué ofertas tiene tecnológicas cada una de las facultades, escuelas universitarias? Y esa oferta tecnológica, en conjunto con los gerentes de la empresa y con los directores de, digamos, de innovación que puedan tener algunos, poder pensar, oye, ¿en qué yo puedo mejorar mi empresa? Y que la universidad piense, ¿y cómo nosotros podemos contribuir al desarrollo, no es cierto, de esto, de la misma empresa? En esto, la verdad es que la Corfo ha tenido un rol, pero tremendamente relevante. La Corfo tomó la iniciativa de hace ya varios años, el año 2000 prácticamente, partió con el tema este de la innovación, estableciendo justamente las, creando a nivel nacional, fueron del orden de 15 oficinas de transferencia y licenciamiento. Y en este minuto están en la etapa 2.0, ya hay en varias regiones una relación más intensa con el mundo de las empresas, etc., en varias universidades. Y en otras, como nosotros, y como otros institutos, que son nueve, estamos partiendo, hace un año que estamos en esto, y próximamente, ahora, por ejemplo, ya en la etapa, no estamos empezando a acercar a las empresas, a las instituciones. Y esto, acá hay un desafío, bueno, país y particularmente región, tenemos un problema histórico, ¿cierto?, de ser prácticamente monos exportadores, ¿no?, en este caso de riqueza prima, y nuestra debilidad, nuestro subdesarrollo, está basado precisamente en que no hemos sido capaces de aplicar tecnologías e innovación en los productos primarios para no ser compradores de royalty al final. Entonces, hay una, obviamente, no hay una cultura de las empresas, precisamente, de innovar, y ahí es donde yo veo el desafío de las universidades, ¿cómo convencerlos?, ¿cómo decirles, acá hay ciencia que les puede servir para que puedan tener mejores productos, mejores servicios, o, finalmente, tener una capacidad exportadora de conocimiento? Claro, yo creo que en eso, bueno, voy a ser un poco autorreferente con lo que ha sido la Facultad de Ciencia Agronómica actual, nosotros, a través de, ya pasamos al medio, siglo de historia, y tradicionalmente nosotros hemos tenido un flujo de información con los agricultores importantes, ¿por qué?, por la cercanía, ¿no es cierto?, y por el medio del valle, la facultad está inmersa en el valle, etc., a lo mejor, algunos podrían decir, podría ser cada vez más intenso y mucho más intenso, claro, estamos en eso, pero lo que sí es cierto es que el valle no es el mismo valle de hace 15 años atrás, no existía riego por goteo, no existían las producciones de tomate, la rentabilidad y el aprovechamiento del agua que hay en este minuto, o sea, ahí se ha aplicado innovación pura y dura, porque se ha cambiado absolutamente, de 20 toneladas por hectárea de tomate pasamos a 200 toneladas de tomate, y hay muchos agricultores que incrementaron su nivel de riqueza, ¿no es cierto?, están viviendo mucho mejor, hay más gente ocupada en el ámbito de la agricultura, entonces eso mismo tal vez es lo que nosotros queremos no solamente para el ámbito de la agricultura, también que eso permide para el ámbito del resto de la industria, de las empresas locales, ¿ya?, y eso es un desafío mayor, ¿ya?, ¿por qué?, porque eso tiene, yo pienso, dos aristas, la primera arista, es que al interior de la universidad, tiene que formarse una real cultura de esto de la innovación. Ahí también hay un desafío para la universidad, para sus propios académicos. Absolutamente, o sea, muchos académicos trabajan en algunos aspectos, que son sumamente relevantes desde el punto de vista, pero a lo mejor no todos conocen lo que están haciendo, y por lo tanto la empresa X que está afuera, no sabe que el académico experto es lo que a ella le interesa, y nosotros, ¿cuál es nuestra gran misión?, el puente, este puente plata entre universidad-empresa. En la universidad, bueno, tenemos 600 académicos, en la universidad Tarapacá, ¿no es cierto?, y todos, hay 80%, todo el nivel de posgrado, hay varios, una cantidad importante de doctores, el doctorado es el más alto nivel que entrega, el grado que entrega la universidad, entonces son expertos en sus materias. Entonces, la idea es que además de ser muy buenos investigadores, muy buenos profesores, también eso llegue más fuerte a la sociedad, justamente a través de esta tercera misión. ¿Y cómo? Justamente la gran misión es conectarse más con el mundo externo, ya, ver la demanda, o sea, ver más las demandas externas que mis ofertas. Claro. Ese es el gran punto. Acomodar las ofertas a lo que está realmente en el mercado. Claro, claro, porque el gobierno regional tiene una estrategia de, digamos, de innovación, ¿ya? Y ahí están señaladas las brechas que hay en los sectores estratégicos de la región. Ahí está, bueno, agricultura tecnificada, turismo de intereses especiales, ¿no es cierto?, energías renovables, tenemos un tremendo desafío para cada vez ocupar más al Tata Inti, como se llama, ¿no es cierto?, poder el sol aprovecharlo cada vez más. Bueno, ahí está la universidad, se está trabajando fuerte en eso, pero yo diría que hay que ponerle más, hay que incentivarlo cada día de mejor forma, porque esto ya está ocurriendo, ya ha ocurrido en países, en Estados Unidos, que son, a mí me tocó hace el año 2015 estar, tener una estadía en la Universidad de California, en Davis, bueno, ahí el curso era justamente de transferencia y de licenciamiento. Eran, a ver, 40 países de todo el mundo que estaban, y pudimos conocer el famoso Silicon Valley, ¿ya? Ahora, en el Silicon Valley, ¿qué es lo que pasa? Ahí está la meca de la generación de conocimiento, de la transferencia de conocimiento, la generación de patentes tecnológicas de alto nivel, donde participan varias universidades. Entonces, yo siempre pongo el caso, ¿no es cierto?, de los celulares. Hace muchos años, bueno, uno jamás hubiera pensado que podía tomar un celular y decirle casa y que el celular lo conectara con la casa, hablándole. Eso era como sueño, era ciencia ficción. Pues bien, hoy día eso es así, ocurre, y ocurre ¿por qué? Porque existió, se generó una tecnología en las universidades que están aledañas al ámbito, ¿no es cierto?, del Valle de San José, en San Francisco, en Estados Unidos, y eso se licenció, se vendió, pero en millones de dólares. Y gran parte de los celulares del mundo lo tienen. Pero eso, hace muchos años, si hubiéramos estado a la Edad Media, a lo mejor nos habrían quemado en lo que era porque estábamos hablando y viendo la imagen de la persona que estaba. O sea, ha habido, yo diría, una generación de conocimiento increíble. En este trabajo que te toca hacer y que está en esta conexión de la demanda con la oferta de la universidad, ¿ya se han contactado con empresas de acá? ¿Han visto unos vínculos más allá de lo más evidente que ha ocurrido, además que tiene que ver con la parte agrícola, en otros ámbitos, no sé, aquí tenemos boro, se exporta boro, quizás ver productos... Mira, en eso, ahora vamos a empezar una labor muy fuerte, porque lo primero era la fase de organización. Y ahora hay un equipo, nosotros tenemos un equipo bastante fuerte, tenemos dos ingenieros civiles industriales, tenemos un ingeniero mecánico, un ingeniero comercial, tenemos una periodista y un profesional del área, ¿no es cierto?, de todo lo que es diagramación, etc. Entonces, audiovisual. Entonces, este equipo está trabajando para toda la parte de marketing, estamos en la fase ya iniciando entrevistas con empresas, hemos tenido alguna entrevista ya con Corfo, ahora vamos a tener una nueva entrevista, muy luego, en el mes de... y dejamos invitados a todos los televidentes, tenemos el 24 de abril un seminario, ¿no es cierto?, un gran seminario que lo vamos a realizar en la universidad, donde vamos a traer a expertos, ya, un experto en todo el proceso de patentamiento, la persona que ve, el experto que le llega un invento y dice, esto es invento, puedes analizarlo, vale la pena, hay que patentarlo, vale para patente. Y otros casos, vamos a traernos casos bien simpáticos, hay un profesional, ¿no es cierto?, que en algún minuto trabajó en la minería y veía que los camiones con neumáticos tan grandes, ¿cómo detectar cuando empieza a fallar el neumático? en el campo, digamos, o en la mina. Bueno, él, después de hacer una serie de pruebas, inventó un sistema que permite visualizar esos tremendos neumáticos cuando empiezan a fallar y someterlos a un proceso, lo cierto, de recambio, etc., oportunamente, antes de que ocurra algún accidente. Casi como eso, ¿me entiendes? De hecho, acá en Arica hay muchas empresas que le hacen servicio a la minería desde acá, o sea, prestan su servicio, por lo tanto, hay una oportunidad también importante para empresas, esas mismas empresas pueden... O sea, yo la verdad que daría, digamos, un mensaje para las empresas de aquí, de Arica, Arica Perinacota, que muy pronto van a recibir la visita de nuestros profesionales, donde les van a contar con una cartera de oferta qué es lo que ofrece la universidad, en términos de tecnología, en términos de análisis, no solamente volviendo al ámbito agrícola, de análisis de suelo, de agua, sino de análisis metalúrgico, qué tipo de engranaje se realiza en mecánica, algo que se pueda... O sea, una serie de servicios, en el ámbito de la salud, también... También en el ámbito marítimo, también. En el ámbito marítimo, etc. O sea, hay una... La verdad que es multifacético el ámbito... Bueno, afortunadamente, tenemos una serie de especialidades nosotros que tenemos que posicionar más fuerte. Y también, en esa perspectiva, también sería posible, en vista también, que académicos, digamos, que si bien tiene una especialidad en un área, puedan especializarse en otras que vea que hay demanda en el mercado. Absolutamente, claro. O sea, yo creo que eso es, a lo mejor, los futuros posgrados o las futuras tesis, por ejemplo, que se dirigen en la universidad. Yo pienso que nosotros estamos analizando los temas de tesis. Hay muchas tesis que llegaron al producto final, pero que quedaron, digamos, no se prolongó como transferencia. A lo mejor muchas daban hasta para un... la primera fase de un estudio patente y llegaron a este tipo. No siguieron hacia adelante. Entonces, estamos pesquisando todos esos temas. O sea, como puede ver también la de la audiencia, aquí esto es un mundo. Y es un mundo que ya se ha aprovechado a nivel internacional. Y es hora que acá lo hagamos también. Claro, yo sé, por ejemplo, lo conozco muy de cerca, el tema de la Universidad de California, en el Campus Davis, donde está el ámbito de agronomía. Agronomía de UC Davis es el number one a nivel del mundo. En todos los rankings está primero. Y ahí tienen los mejores especialistas. Bueno, además que en Davis tienen medicina también. Pero agronomía es una de las importantes. Y hace varios años, un científico estudió la frutilla y generó una variedad de frutillas tan espectacular y que se adaptaba a tantos ambientes a nivel internacional que se patentó eso como Universidad de California y se licenció. Bueno, y cualquiera diría, ¿cuánto? Bueno, millones de dólares. Y esos millones de dólares la Universidad de California lo ha estado, valga la redundancia, cosechando. Pero no para enriquecerse, sino que para nuevas investigaciones. ¿Por qué no podemos hacer nosotros eso acá en la Universidad? Además de los dineros que recibimos del Estado, además de lo que se captura como de que nos aprueban los proyectos de CONICID, etcétera. También del ámbito, ¿no es cierto?, privado, etcétera. Pudiéramos conectarnos fuertemente y recibir los aportes para realizar investigaciones. Oye, un tremendo desafío. Estamos ya en el tiempo, pero imagino que es un gran desafío el que tiene, porque de verdad es transformar la región en una 3.0, ¿no? Saltarnos y llegar al nivel que en realidad el país necesita y particularmente esta región, porque yo creo que regiones como la nuestra tienen una oportunidad mayor de poder desarrollar este tipo de conexión, tanto por la ubicación geográfica como por las potencialidades que claramente tenemos. Absolutamente. Yo la verdad es que debo agradecer sinceramente la oportunidad que me dan ustedes, ¿no es cierto?, el canal Orovisión para conectarnos con el mundo externo y la verdad que estamos absolutamente disponibles para otra oportunidad para estar aquí mismo poder contándoles el avance que tenemos en este programa. Con la que le vaya muy bien. Ya pues, muchas gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision. 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 Gracias.